Amigos, de inmediato nos trasladamos a la Plaza Bicentenario con Javián Inchirinos, que nos tiene información importante. Adelante. Así es, nosotros nos encontramos en este momento en la Plaza Bicentenario del Palacio de Miraflores. Ha sido el lugar de encuentro para que representantes de los comités locales de abastecimiento y producción comuna, consejos comunales se necesitan para reunirse por esta mesa con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para realizar una gran evaluación, los avances de cómo ha venido trabajando el pueblo organizado en las diferentes comunidades del territorio nacional. Datos importantes que resultan el día de hoy, casi 2.000 comunas han sido creadas por este pueblo organizado a lo largo y ancho del territorio nacional y que dirige y organiza lo que ha venido realizando los más de 47.000 consejos comunales que existen en el territorio nacional. Aquí a través de las imágenes ya pueden apreciar lo que es el ingreso del presidente Nicolás Maduro, su incorporación a esta gran asamblea que se realiza acá en la Plaza Bicentenario del Palacio de Miraflores. Acompañado además por el vicepresidente de Sectorial y Desarrollo Territorial, como lo es el ministro Manuel Quevedo, también la ministra para las comunas y movimientos sociales, Gira Andrade, también saludando. Allí lo pueden apreciar al ministro para la Agricultura Urbana, Freddy Bernal, y quien además tiene la gran responsabilidad de coordinar a los más de 33.000 comités locales de abastecimiento y producción que existen en el país y que tienen además la gran tarea de realizar la distribución de los alimentos a más de 6 millones de familias. Pero yo en este momento los voy a dejar para que disfruten del ambiente musical que se vive acá en la Plaza Bicentenario del Palacio de Miraflores. ¡Alegría, bulla, bulla! ¡Tum, tum, quene! ¡Tum, tum, quene! ¡Ábreme la puerta que te quiero ver! ¡Tum, tum, quene! ¡Tum, tum, quene! ¡Ábreme la puerta que te quiero ver! Yo tenía una negrita que bailaba chiste y plan, cuando lo repicaba me da ganas de bailar. Me da ganas de bailar, como buenos bailadores, en que viene la tambora y vamos a hacer... ¡Buenas tardes! ¡Vamos a darle un saludo a nuestro presidente Nicolás Maduro! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que vivan las comunas! ¡Los consejos comunales, los claves! ¡Viva Nicolás Maduro! Aquí estamos, presidente, comuneros y comuneras, voceros y voceros de los CLAP, de los consejos comunales, de las comunas, de todos los estados del país. ¡Un saludo revolucionario! Además hay una representación de voceros de los frentes productivos del Poder Popular, de las comunas, de los consejos comunales, el Frente de Panaderos, de la Red de Panadería Artesanales y Comunales de los CLAP, campesinos, campesinas. ¡La Red de Panadería Artesanales y Comunales de los CLAP! Bueno, aquí está la alegría del pueblo organizado. Aquí está la fuerza del pueblo organizado. Yo quiero saludar además a los constituyentes del sector Consejos Comunales y Comunas, que usted convocó al sector, a las comunas, a los consejos comunales, a la Asamblea Nacional Constituyente, y hoy está la voz del pueblo comunero en la Asamblea Nacional. Bueno, aquí estamos celebrando esta gran asamblea de debate que usted nos convocó a desarrollar, a realizar. Gran asamblea de debate para la profundización del carácter socialista de la Revolución Bolivariana. Y hemos venido aquí a comprometernos a la próxima etapa de la Revolución Bolivariana cuente con las comunas, con los consejos comunales, con los CLAP que han asumido la vanguardia de la Revolución Bolivariana. Grandes tareas han asumido por su instrucción, Presidenta, el Poder Popular. Yo quiero saludar a Rosalba, vocera comunal, comunera y líder de comunidad de los CLAP del Estado portuguesa, quien, bueno, va a explicarnos, va a transmitirnos su experiencia, Presidente. ¡Comuna o nada! ¡Comuna o nada! Saludos revolucionarios, mi querido Presidente. Un gran honor estar aquí hoy, llevando la voz del Poder Popular. Saludos a mi querida amiga Erika Farías, al camarada Ministro Bernal, al camarada Ministro Quevedo y a todos los comuneros de la patria. ¡Que viva la comuna! ¡Que viva los consejos comunales! ¡Que viva los CLAP! ¡Que viva el Poder Popular! Mi Presidente, déjeme decirle que esta organización del Poder Popular no pudo ser otra cosa más que lo hermoso que nos enseñó nuestro Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías, para quien hoy yo pido un aplauso muy grande porque nos enseñó a través de esa organización del Poder Popular el amor por la patria, el amor por Dios y el amor por nuestros hijos. Hoy nosotros vemos materializado este legado de nuestro Comandante Supremo. No puedo dejar de sentir esta emoción al decirle, Presidente, usted es un guerrero Usted y todo su equipo han seguido fortaleciendo el Poder Popular Yo vengo de un municipio, Presidente, que fue declarado municipio 100% comuna donde primero predominó la voluntad de todos los que habitamos, de todas las familias que habitamos pusimos nuestro empeño y una gran voluntad para organizarnos cuando el Comandante Chávez dijo, háganse los consejos comunales y nacimos los consejos comunales en el 2005 fue una experiencia maravillosa sabemos que muchos nacieron en el 2006 pero en San Rafael de Onoto, Estado portuguesa nacimos en el 2005 junto a seis municipios más de la nación fuimos municipio piloto para desarrollar la propuesta del Poder Popular y allí se iniciaron los consejos comunales en el Estado portuguesa a través de todos estos años y gracias al apoyo de este modelo de esto que se llama revolución nosotros pudimos consolidar las cuatro comunas que pertenecen al municipio San Rafael de Onoto me voy a permitir nombrarlas Comuna Francisco de Miranda el Universal de donde pertenezco y les traigo un gran saludo revolucionario presidente y les traigo todo el amor de ese pueblo de esa comuna la comuna Juan del Morro lleva el nombre así por un mito una leyenda del municipio la comuna Otilia Suárez que lleva el nombre de una heroína de El Cacerío es una comuna rural y la comuna Las Majaguas que es netamente rural decirle que no fue fácil no fue fácil organizarse porque luchar contra la cultura capitalista no es fácil y erradicarla mucho menos habían vicios muchos vicios y muchos antivalores que hacían mella en las ganas de nosotros de poder organizarnos bueno a través de toda esa enseñanza del comandante Chávez y después con un líder que me permito con su permiso nombrarlo aquí el comandante Wilmar Castro Soteldo pues nosotros transitamos en ese camino a la comuna y fortalecimos el poder popular ahora con usted presidente articulamos esa otra gran organización que vino a beneficiar en lo más corto a toda la familia como son los CLAC los comités locales de abastecimiento y producción sabemos que no no estábamos adaptados a la solidaridad y a la generosidad pero a través de este de este programa de este proyecto de esta misión de esta gran visión que tuvo nuestro presidente Nicolás Maduro bueno ahora tenemos amor entre las familias ahora tenemos bondad ahora tenemos solidaridad y sobre todo apoyo mutuo porque tenemos grandes experiencias verdad a lo mejor antes nosotros no nos dábamos cuenta de la necesidad del vecino y no nos importaba si el niño de ese vecino comía o no comía que es la necesidad más importante que debemos cubrir pero a través de los CLAC nos hemos dado cuenta que si son importantes todas esas familias y que nosotros nosotros los de abajo podemos con organizaciones comunitarias poder solucionarlas gracias a quien gracias a toda esa enseñanza gracias a esa gran idea presidente de verdad yo soy jefa de comunidad del CLAC este de mi consejo comunal y déjeme decirle que estamos casados estamos casados el CLAC el consejo comunal y la comuna y allí trabajamos todos en organización de la mano de quien de la mano de la revolución de la mano de un gran partido que nos está dando un gran apoyo como es el PSUV porque nosotros también tenemos que tener ese lado político y ¿por qué? para que se haga más irreversible esta revolución nosotros no podemos dejar perder este momento señores y señoras comuneros y comuneros voceros de los CLAC aquí en mi corazón hay amor sembrado desde hace 20 años por Hugo Chávez y hoy más que nunca en este momento yo lo ratifico le digo comandante usted no haró en el mar usted sembró amor en este pueblo y sembró voluntad sembró sembró patria por eso nosotros hoy presidente Maduro le digo cuente cuente con esta patria con esta patria que dejó concientizada Hugo Rafael Chávez Frías para decirle a los imperios que aquí está la conciencia organizada y que no podrán con nosotros porque no van a poder porque primero primero tienen que acabar con toda esta voluntad primero tienen que acabar con toda esta inclusión y no van a poder porque ya eso se sembró aquí aquí en el corazón de nosotros y de cada uno de ustedes porque Chávez no murió Chávez se multiplicó Chávez está con nosotros hoy está aquí hoy está aquí está en mi corazón está en el sentimiento está en la acción de cada uno de nosotros se multiplicó Chávez no murió se multiplicó Chávez no murió se multiplicó Presidente tenemos experiencias experiencias maravillosas experiencias y sueños basados en un plan integral comunitario que tienen nuestras comunas un plan para tres cuatro años basados en el plan de la patria en esa gran herramienta que Chávez dejó para que nosotros pudiéramos hacer de la patria venezolana una patria libre una patria soberana una patria sin esclavos y sin esclavitud sin que fuéramos atropellados y que se acabara esa explotación del hombre por el hombre nosotros tenemos esa gran herramienta tenemos los sueños hoy en un año vemos materializados en la comuna Francisco de Miranda el universal algunos de esos sueños la comuna es una comuna netamente urbana predomina el comercio es el área del comercio no tenemos mucho tierras para producir pero gracias a la gran articulación con funda proal con el ministerio de las comunas para quien pide un fuerte aplauso porque han sido grandes impulsores del poder popular no podemos desconocer el apoyo no podemos desconocerlo que tenemos que aprender si tenemos que aprender pero nosotros tenemos que reconocer que todos los logros de la revolución han sido delineados por un gran equipo de este proceso revolucionario que nos está llevando hacia el socialismo del que todos tenemos que ser constructores y responsables de que se haga y se cumpla en nuestro país presidente también quiero decirle que hay vulnerabilidad en mi comuna hay una vulnerabilidad pero que ya gracias a este plan presentado nosotros a través de funda proal estamos ya a punto de consolidar cuatro casas de alimentación en el punto y círculo de la comuna donde hay más vulnerabilidad y que lo más importante mi presidente es que nosotros vamos a desarrollar los proyectos socioproductivos que van a tributar para las casas de alimentación donde se van a beneficiar todas las familias con vulnerabilidad que van a asistir a las casas de alimentación de verdad mi presidente yo no me extiendo más esto es emocionante esto es grande le decía yo al camarada ministro Bernal que cuando el pueblo se había sentado con el presidente cuando el pueblo se había sentado con los ministros cuando esto solo se vive en revolución sigamos amando la patria sigamos defendiéndola presidente con usted hasta la muerte que viva el poder popular comunas comunas a continuación el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela vamos a llamar una corta pero contundente cadena nacional de radio y televisión cadena comunal cadena comunal bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz vamos a darle un saludo a toda Venezuela desde aquí desde la plaza bicentenario en este encuentro nacional con los consejos comunales las comunas los comuneros los clap poder popular del socialismo venezolano pura energía puro amor saludo a todos los consejos comunales líderes líderes lideresas de las comunas de los clap de las panaderías comunales a todos y a todas hemos escuchado una intervención extraordinaria de esta de esta que nos ha explicado como el municipio donde ella hace su trabajo ha logrado lo que nosotros tenemos que lograr en todos los municipios del país todos los municipios del país todas las parroquias del país deben desarrollar el poder comunal de base debemos rescatar el concepto de las bases el poder de las bases construir de abajo hacia arriba el poder político de verdad del país la democracia verdadera debemos rescatar ese sentido de pertenencia del poder de las bases y del poder comunal mientras María estaba hablando Rosalva María estaba hablando yo estaba revisando dos libros que se los muestro es muy importante ministra Kira Andrade compañera ministra del poder popular de las comunas es muy importante compañero ministro Freddy Bernal ministro de agricultura urbana y secretario general de los CLAP a nivel nacional e internacional es muy importante vicepresidente del socialismo territorial y ministro de vivienda mayor general del pueblo Manuel Quevedo es muy importante compañeras compañeros saber de donde venimos la raíz profunda del concepto de la democracia participativa y protagónica del siglo XXI que estamos desarrollando para que tengamos clarito 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 como nacieron estos conceptos y tengamos clarito más claro aún que es lo que hay que hacer hoy para expandir la fuerza telúrica del pueblo venezolano y del poder comunal del poder constituyente del poder de las bases todo el poder para las bases del pueblo todo el poder para las comunas todo el poder para los CLAP todo estaba yo revisando el libro azul yo lo recomiendo esto se consigue por internet y lo quiera buscar tenemos una invitada muy especial la invité porque tenemos muchas tareas que desarrollar aquí en Caracas se trata de la compañera próxima alcaldesa de Caracas Erika Farías Peña Erika del Valle Farías Peña invitada especial a esta jornada comunal comunera bienvenida compañera Erika Erika tiene una gran experiencia ha sido ministra de comunas ha sido militante del poder popular desde niña yo la conocí cuando tenía 14 años ya líder comunal de una asociación de vecinos en la época niña era una niña ya era líder revolucionaria aquí en los barrios del Guarataro los Eucaliptos al Atlántico y para allá arriba toda esa zona ¿sí? ustedes se van por aquí por la avenida San Martín y llegan hasta la estación Artigas y se meten a la derecha y viene la avenida del Atlántico la calle del Atlántico y esa calle te conecta la avenida principal de San Martín va a reunión con todos los barrios el Eucalipto y toda esa zona llegas hasta el observatorio bajando el observatorio llegas aquí al Guarataro el Calvario el Calvario toda esa zona ahí se crió esta muchachita que ahora es una lideresa Erika Faría una de las más importantes lideresas de la revolución bolivariana próxima alcaldesa de Caracas invitada especial igualmente invitada especial el nuevo vicepresidente de comunicación y cultura Jorge Rodríguez camarada con Jorge y su ejemplo seguir perseverando que el socialismo se conquista peleando miren camarada primero muy importante para toda nuestra patria este libro con motivo de la Feria Internacional del Libro se editó nuevamente ustedes pueden conseguirlo en internet y bajarlo es facilito es más yo no tengo que explicarle a ustedes ustedes son los que me pueden explicar a mi como se consigue por allá hay un joven mira sonriente vale con sus grandes dientes sonriente con sus grandes dientes con su libro el libro azul que estudiárselo es un libro escrito por el comandante Chávez en 1990 1991 que contiene los grandes conceptos del proyecto nacional Simón Bolívar aquí están los conceptos fundacionales escritos en el año 90 91 ya era la última década del siglo XX era la década en que se impuso el neoliberalismo salvaje era la década en que nuestros países fueron esclavizados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial era la época del consenso de Washington en que toda América Latina y los pueblos del sur éramos esclavos de lo que decía el Fondo Monetario Internacional y el comandante Chávez tomando la fuerza revolucionaria de nuestro pueblo escribió como tesis política para su tesis en la Universidad Simón Bolívar escribió lo que hoy conocemos como el Libro Azul y yo solamente si me permiten le voy a leer seis párrafos de dos paginitas página y media para que ustedes vean de donde nace el concepto de democracia popular protagónica participativa y como desde aquel entonces él podía visualizar podía soñar con lo que hoy es una realidad un país donde el pueblo es dueño de su soberanía el pueblo es dueño del poder político el pueblo construye su presente y construye su futuro esto que ustedes son realidad hoy fue un sueño de ayer era apenas una utopía una esperanza cuando uno tiene una esperanza tengo la esperanza de que se me dé tal cosa por ejemplo tengo la esperanza de que se me dé el bono navideño por ejemplo es una esperanza material pero hay esperanzas morales espirituales tengo la esperanza de un país mejor tengo la esperanza de un país libre tengo la esperanza de un país independiente tengo la esperanza de un país potencia la esperanza y tengo la fe que lo vamos a lograr por ejemplo aquí el comandante Hugo Chávez decía tengo la esperanza tengo la fe y aquí están los conceptos con su permiso se los voy a leer mira marqué la página como ustedes pueden ver marqué la página 76 con un marcador de libro infalible mi carnet de la patria también me sirve para marcar páginas de los libros sirve para todo compadre con su permiso dice el comandante Chávez atención vamos a aprovechar este taller esta asamblea nacional para reflexionar ministra vicepresidente del socialismo compañero reflexionar porque necesitamos un plan de alto calado para desarrollar ya ahora sí con las condiciones que tenemos aceleradamente un proceso de expansión de los consejos comunales las comunas y todo el poder de las bases sociales populares de Venezuela comandante Chávez viene desarrollando la tesis de otro país y llega un capítulo que se llama quienes tienen mi edad pueden recordar que estos conceptos en aquella época nadie hablaba de esto solo Chávez desde las catacumbas del pueblo aquí hay algunos pocos que tienen mi edad 30 años 30 años aquí echándole pierna compadre capítulo lo titula el comandante Chávez quizás para los más jóvenes ustedes jóvenes muchachos muchachos estos conceptos sean normales sean del uso diario porque ya son los conceptos de la democracia del siglo 21 en Venezuela y en buena parte del mundo pero en el año 90 no solo se hablaba de democracia burguesa representativa estaban los capitostes del Congreso de la República diputados senadores presidente de la República reunido con el pueblo escuchando al pueblo jamás un ministro reunido y trabajando con el pueblo jamás nunca pero que nunca jamás jamás de los jamases en 168 años de República oligárquica jamás de los jamases se dio que el presidente respondiera al pueblo aunque sea una vez nunca era la democracia burguesa representativa el pueblo delegaba cada 5 años su voto una musiquita una campaña electoral y chau pescado me olvidé de ti cada 5 años esa era la democracia y si no te parece el gobierno toma tu rolazo toma tu peinillazo toma tu plomazo esa era la democracia representativa y Chávez vino a prender una luz una luz sagrada en el pensamiento político en la utopía política en la esperanza y en los sueños de un mejor futuro para millones de hombres y mujeres entonces muchos de ustedes no habían nacido algunos de ustedes estaban en los brazos de su mamá o de su abuela todavía escuchando los cantos infantiles y Chávez entonces escribió este capítulo que yo le pido permiso para leérselo y reflexionarlo la democracia popular bolivariana protagonismo y autogobierno y autogobierno Naguara dice uno dice Chávez 1990 desde el punto de vista de las democracias formales regidas por gobiernos populistas la participación ha sido ideologizada y utilizada por los sectores dominantes como señuelo tras el cual pierden el rumbo no pocos esfuerzos de intención transformadora ese es el lenguaje de Chávez en efecto los gobiernos y los partidos populistas predican la participación con el concepto de propina el populismo que corrompía al pueblo de forma tal que la condena a hacer fin de sí misma con límites tan estrechos y rígidos que impiden a la sociedad civil en un concepto que se utilizaba mucho entonces intervenir en la toma de decisiones políticas quien obtiene que cuando como como consecuencia de esto los pueblos no pueden tomar parte en el diseño y o selección de planes y proyectos que jalonan su marcha histórica los pueblos no los tomaban en cuenta en nada sigue Chávez de esta manera nuestros pueblos han sido condenados a participar entre comillas lo pone en su propia destrucción en el manejo de su miseria creciente con el control de las hambrunas y las enfermedades que azotan a casi 300 millones de latinoamericanos ya él hablaba por América Latina han participado cavando la tumba histórica en la cual pretenden los sectores dominantes enterrar las esperanzas de la América morena Chávez ¿verdad? este es el lenguaje de él y mira lo que dice ahora la democracia popular bolivariana rompe con este esquema de engaño y vasallaje para llevar los límites de la acción hasta el nivel de protagonización en la toma de decisiones el protagonismo señala Víctor Martín comillas implica una libertad y una capacidad más fuerte y autónoma acerca de cambiar incluso las mismas reglas iniciales cierra comillas es decir el pueblo como depositario concreto de la soberanía debe mantener su fuerza potencial lista para ser empleada en cualquier momento y en cualquier segmento del tejido político para reparar daños a tiempo para reforzar algún desajuste o para producir transformaciones que permitan el avance del cuerpo social en la dirección estratégica autoimpuesta todo esto era una utopía entonces todo esto era un sueño todo esto era una esperanza todo esto era una intención que movía una voluntad pero ya era un concepto claro de lo que quería de lo que queríamos y de lo que al final hemos logrado continúo fíjense ustedes y viene la parte más importante de las definiciones estemos claros de donde venimos 1990 nació nuestro proyecto nosotros tenemos un proyecto nosotros si tenemos un pensamiento político una doctrina una estrategia un proyecto un liderazgo histórico un pueblo lo tenemos todo que tiene la oligarquía ambiciones intereses y mucho real eso sí robado al pueblo al final cuando uno está debatiendo con alguien bueno que tienen ellos tienen un pensamiento político tienen un proyecto nacional tienen un líder o unos líderes no voy a nombrar ninguno de ellos porque no voy a empavar este acto tan hermoso hoy aunque me dan ganas saben ustedes al final no son ellos vale al final quien manda en la oligarquía en la oposición venezolana es los Estados Unidos a Norteamérica el imperialismo norteamericano y quien manda en el proyecto revolucionario el pueblo soberano chavista las bases populares de Venezuela son ustedes los que mandan aquí continúa Chávez atentos alertas oído así que se dice en la fuerza armada oído mosca dice Chávez 1990 el libro azul lo pueden bajar por internet imprimirlo estudiarlo para que descubramos de donde vienen las formulaciones los sueños la utopía concreta dice Chávez para ello el sistema político debe instrumentar los canales necesarios tanto a nivel local como regional y nacional canales por los cuales corra el poder popular protagónico este concepto lo creó Hugo Chávez y lo llevó a la práctica a él y hoy le pertenece al pueblo esta teoría estas tesis estos conceptos estas definiciones y aquí viene mira yo subrayé esto aquí en la página 78 de esta edición del libro azul dice Chávez juventud juventud escúcheme atención la juventud que cree en la democracia en la libertad y en el futuro grande futuro potencia de la patria en tal sentido las comunidades barrios pueblos y ciudades deben contar con los mecanismos y el poder para regirse por un sistema de autogobierno que les permita decidir acerca de sus asuntos internos por sí mismos a través de procesos y estructuras generadas en su propio seno más claro no canta un Chávez es decir el pueblo debe contar con los canales de información suficiente y órganos de decisión en el interior de su anatomía que le permitan seleccionar sus metas u objetivos corregir el rumbo hacia ellos cuando estuviese desviado y finalmente producir los cambios en su composición interna a medida que estos sean requeridos por los procesos históricos la democracia popular bolivariana nacerá en las comunidades y su sabia benefactora se extenderá por todo el cuerpo social de la nación para nutrir con su vigor igualitario libertario y solidario el estado federal zamorano y su follaje abarcará las estructuras del modelo de sociedad robinsoniano será el nuevo tiempo venezolano bajo el signo del árbol de las tres raíces ya se anuncia con fuerza en el horizonte del siglo XXI venezolano y latinoamericano Hugo Chávez Frías 1990 cual profeta nos señaló para dónde ir con quién ir cómo ir y este es el siglo XXI nuestro de aquí venimos y la experiencia como nació tan hermosa nació la experiencia del primer consejo comunal del segundo consejo comunal luego se multiplicaron por miles de la primera comuna la primera experiencia de autogobierno de la unión de la diversidad de los consejos comunales en un barrio en un corredor en un municipio o en una parroquia luego nacieron las leyes las leyes del poder comunal las leyes de los bancos comunales las seis leyes del poder comunal que trató de eliminar Ramos Alud el año pasado en la asamblea nacional adecoburguesa y no se lo permitimos con el pueblo movilizado en la calle y en este nacer y hacer de estos años llegó el plan de la patria número uno el plan de la patria hecho por nuestro comandante Chávez yo aconsejo decididamente firmemente y más que aconsejo ordeno compañero vicepresidente del socialismo territorial que usted encabece en el gobierno y desde el gobierno hacia todo el poder popular un gran proceso de revisión y retoma de las líneas maestras que lanzó el comandante Chávez de las orientaciones y metas en la construcción del poder comunal del país del poder de las bases populares en el país aquí está pero eso es ya mi compadre si usted combina el estudio del libro azul si se consustancian con el libro azul si beben del libro azul si abrazan el libro azul si se casan con los conceptos fundacionales proféticos del libro azul si ustedes toman las órdenes dejadas por el comandante Chávez de puño y letra del plan de la patria y si ustedes como vamos a hacer con esta asamblea que hoy activamos son capaces de revisar la fuerza que hemos construido podemos tener en muy corto tiempo un plan real un plan verdadero de expansión de toda la fuerza de las bases populares de expansión del poder comunal de construcción de las comunas productivas rapidito mira aquí lo marqué con una los objetivos históricos aquí están segundo objetivo histórico continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar citando a Bolívar nuestro comandante la mayor suma de felicidad posible la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política para nuestro pueblo y aquí ponía el comandante los objetivos a nivel nacional para desarrollar este objetivo histórico objetivo 2.3 consolidar y expandir el poder popular y la democracia socialista después viene el desarrollo adentro objetivo 2.4 convocar y promover una nueva orientación ética moral y espiritual de la sociedad basada en los valores de los libertadores y del socialismo y te vas hacia adentro hay muchas cosas que podrían revisarse yo solamente voy a citar algunas que me parecen muy importantes centrales en el objetivo nacional 2.3 consolidar y expandir el poder popular y la democracia socialista luego el comandante Chávez define lo siguiente tienes aquí al lado a la próxima alcaldesa de Caracas que es una de las lideresas más inteligentes más formadas con mayor experiencia de trabajo en la construcción de poder popular poder comunal tienes aquí al exalcalde de Caracas ministro de agricultura urbana que ya se va recuperando del accidente de tránsito que tuvo Freddy Bernal que también tiene una experiencia ya de varias décadas en la construcción del poder popular tiene olfato tienes a Kira que es una muchacha jovencita ministra esta muchacha cuando antes se podía convocar a una joven para que asumiera un ministerio de la importancia estratégica del ministerio de las comunas miren comandante Chávez deja órdenes expresas solamente voy a citar dos o tres 2.3.1.1 acelerar la promoción de la participación del pueblo en los sistemas comunales de agregación sistemas comunales de agregación y los nombra consejos comunales salas de batalla social comunas socialistas ciudades comunales federaciones y confederaciones comunales para el fortalecimiento de las capacidades locales de acción sobre aspectos territoriales políticos económicos sociales culturales ecológicos y de seguridad y defensa de la soberanía nacional aquí no estaban los CLAP porque los CLAP nacieron al calor de la guerra económica en el año 2016 tiene un añitos son unos niños que apenas están empezando a caminar con aquella energía y aquella fuerza los CLAP se han convertido en el poder comunal para vencer la guerra económica en lo local en lo comunitario en lo familiar y debemos irlo fortaleciendo pero aquí el comandante Chávez va dibujando oído el sistema de agregación consejos comunales primera instancia salas de batalla social segunda instancia de coordinación comunas instancia superior ciudades comunales el sueño el sueño federaciones y confederaciones de comunas es otro país es un país del siglo XXI que está dibujado aquí y tenemos que construirlo y quien lo va a construir quien lo va a construir la oligarquía la oligarquía o el pueblo la oposición o entreguista o el pueblo patriota y revolucionario nosotros en gran esfuerzo cívico militar más adelante el comandante chávez bueno deja un conjunto de órdenes con metas esto amerita mucho trabajo diario permanente de motivación de convocatoria de asamblea trabajo práctico tocar puertas para que se abran las puertas del corazón del pueblo en el objetivo 2.3.1.4 dice oído la consolidación y el acompañamiento del poder popular en el periodo 2013-2019 afianzarán la conformación de 3.000 comunas socialistas considerando un crecimiento anual de 400 comunas de acuerdo a las características demográficas de los ejes de desarrollo territorial hemos avanzado hoy tenemos 1.800 comunas pero no hemos quedado como estancado hace falta un impulso nuevo en el concepto original adaptado a lo que es el avance de la creación de los CLAP porque que son los comités locales de abastecimiento de producción y producción el poder popular los vecinos reunidos los dirigentes sociales articulados yo diría que los CLAP es la mayor expresión del poder comunal que tiene hoy por hoy el país y debe ser la base para la gran transformación y la construcción de las comunas hacia el futuro es una orden que estoy dando vicepresidente los CLAP porque el pueblo se organiza yo les digo yo he participado toda mi vida en organizaciones sociales desde niño delegado de curso de un aula de clase fui hice trabajo comunal cine club en los barrios grupos deportivos en los barrios frentes de teatro y frentes culturales en los barrios asociaciones de vecinos entonces en algunos barrios comités de base de todo pues en el movimiento estudiantil vivimos todas las experiencias de construcción y en el movimiento sindical fui desde delegado de base ahí en plaza Venezuela todavía está de los 300 compañeros de trabajo que trabajaban conmigo ahí en las rutas de metrobús me eligieron delegado de base varias veces hasta directivo sindical directivo del sindicato pues de la junta directiva así que tengo experiencia humilde y modestamente puedo decir conozco cómo se desarrollan los procesos sociales y el pueblo los pueblos la ciudadanía los ciudadanos se incorporan a las organizaciones sociales para atender los asuntos de mayor interés para la solución de los problemas de mayor interés y entonces las organizaciones deben combinar la capacidad para atender muy bien para solucionar los problemas de esa comunidad de esa parroquia o de esa ciudad debe acompañar la capacidad concreta con la capacidad estratégica de vivir el país que estamos construyendo y de construir conciencia compromiso revolucionario en las grandes mayorías expandir el compromiso a millones y millones de seres humanos construir el socialismo de lo territorial construir el socialismo de lo concreto construir el socialismo de todos los días construir el socialismo como alternativa ética moral política social cultural vecinal comunitaria y es por eso los clas agarra tanta fuerza y que hemos hecho en este año yo creo que nosotros llegamos a mil ochocientos comunas hace como un año o más comunas comunas y hay como cuarenta y siete mil consejos comunales registrados ¿verdad? las comunas son fundamentalmente rurales y semirurales el setenta por ciento más hay pocas comunas en las ciudades principales del país lo cual implica que hay que resolver ese asunto pero los clas crecieron exponencialmente ¿verdad? Jorge Rodríguez Freddy Bernal yo recuerdo en marzo fue Freddy Erika Erika es fundadora de los clas y Néstor León Heredia Julio León Heredia gobernador de Yaracuy desde aquí un saludo fueron creadores de la idea de los clas y arrancamos con seiscientos clas a la semana teníamos mil a los quince días teníamos dos mil y así fue creciendo pariendo estábamos en el peor momento de la guerra económica el petróleo estaba a veinte habían ganado la asamblea nacional los bichos y todos los días me amenazaban que me iban a sacar porque yo no cumplía mis funciones que yo era colombiano y si soy colombiano me voy a lanzar la presidencia para ganarle la presidencia de Juan Manuel Santos entonces también y unimos la gran Colombia Venezuela y Colombia en una sola me declaro el presidente de Colombia entonces dije yo se asustaron ellos se asustaron que vivan los comuneros de Colombia que nos han asesinado tantos asesinatos políticos persecución desaparecidos en Colombia tiene razón y fuimos creciendo hoy por hoy tenemos más de treinta mil clas y que es un clas yo quiero que tengamos muy claro esto camarada porque es el mismo esfuerzo de construcción del poder comunal tomando la idea original de la democracia popular protagónica del autogobierno y tomando las órdenes y retomando las órdenes del comandante Chávez aquí y adaptándolas a las circunstancias que nos han tocado vivir y que nos han obligado a construir lo nuevo lo necesario y lo nuevo ¿qué es el CLAP? el CLAP es la unión entre el Consejo Comunal la VCH el Frente Francisco de Miranda la Milicia Nacional Bolivariana la Unión Nacional de las Mujeres una mujer y el Partido Socialista Unido de Venezuela de ahí nació el CLAP el CLAP es la unión de la comunidad en lo local es un poder de carácter comunal entonces tenemos que ir a un plan para que el CLAP se fortalezca en sus funciones y se expanda la organización del poder comunal y la comunidad se incorpore a las distintas comisiones de trabajo y formas de organización que tienen los consejos comunales aquí lo tengo aquí lo tengo en la página siguiente por ejemplo el tema económico ¿dónde va a desarrollar Freddy Bernal la agricultura urbana? en Marte en los consejos comunales en los CLAP ¿dónde va a llevar los planes para producir en la agricultura urbana semiurbana en el pueblo que vive en la comunidad en el urbanismo en el barrio en la esquina en el callejón o en Marte una de dos entonces yo pienso creo camarada Kira compañeros compañeras que debemos retomar algunas cosas vitales pero ya afortunadamente lo voy a decir y cuento con los recursos para revitalizarlo aquí el comandante Chávez nos hablaba del esfuerzo económico los consejos comunales y las comunas deben tener una vocación natural de desarrollo de la economía local de la economía comunitaria de la economía familiar de la economía local concreta de la economía productiva de servicio solo el pueblo salva al pueblo y en lo económico es así vamos a esperar nosotros que venga la burguesía y la oligarquía rancia a salvar al pueblo nunca no lo han hecho ni jamás lo harían ni lo harán entonces fíjense aquí el comandante Chávez daba una orden directa en el marco de la economía y yo quiero retomarlo ya pero hay que hacer un esfuerzo especial hay que crear un equipo especial compañera compañero en el punto 2.3.6.5 dice el comandante Chávez con la conformación digo yo avanzar en la conformación de 3.000 bancos de la comuna que servirán para consolidar la nueva arquitectura financiera del poder popular yo quiero retomar la construcción de los bancos comunales como centro de financiamiento de la vida comunitaria de la economía local y del desarrollo de los consejos comunales y las comunas donde están los bancos comunales vamos a refundarlo y que funcione el banco comunal como una caja de ahorro local que funcione como un centro de financiamiento del proyecto de la mujer o de las mujeres que se agrupan solo ustedes saben que es lo que hay que hacer en la comunidad yo me meto por aquí en la comunidad que queda aquí arriba en Lídice aquí mismo nos vamos y llego ahí y sale el consejo comunal y yo sé que esas mujeres saben que es lo que hay que hacer ahí y si tienen un banco comunal saben a quien le van a prestar a quien van a financiar a quien van a ayudar yo quiero retomar los bancos comunales como un gran proyecto de esta etapa de relanzamiento de los consejos comunales y del socialismo territorial en Venezuela ustedes me van a apoyar pero ya si ustedes revisan las órdenes expresas que dejó el comandante Chávez en cada uno de estos temas se quedan locos se quedan locos miren el objetivo este que yo les leí de los bancos comunales es el 2.3.6.5 y el objetivo siguiente 2.3.6.6 dice promover la conformación de 3.000 consejos de economía comunal en comunas y de 43.000 comités de economía comunal en el periodo 2013 2019 la economía la economía comunal comunitaria familiar tenemos varios esfuerzos en marcha lo que siempre hay que integrar compañero vicepresidente del socialismo territorial tenemos el plan soy mujer por ejemplo en pleno desarrollo ayer le aprobé un poco de plata para los créditos a la mujer trabajadora de base tenemos el plan soy joven también para créditos al joven de base a la joven de base ¿verdad? tenemos el banco bicentenario del pueblo y tenemos un conjunto ¿qué dices tú? ¿qué dices? aquí 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 le meto la lupa ¿por qué? no bajan los reales pura burocracia bueno el vicepresidente se encarga de revisar eso con Miguel Pérez Abad en el banco bicentenario dicen que no bajan los créditos bueno usted se encarga pero de una vez lo llama a su oficina ahora mismo entonces ustedes apuntaron hacia donde yo quería ir compañero vicepresidente compañera ministra compañero Freddy Alirio Bernal Rosales yo quiero que creemos una instancia especial para el desarrollo y expansión acelerada de los bancos comunales y la capacidad para financiar a la mujer al joven a los trabajadores a las comunas en los barrios en las comunidades pero ya sin demora que articule todo lo que tenemos escuchen que articule todo lo que tenemos ordenen todo lo que tenemos hagamos una reingeniería para lograr lo que dice el comandante Chávez aquí en el plan de la patria mi pan escucha para dice conformar tres mil bancos de comuna que servirán para es contigo consolidar la nueva arquitectura financiera del poder popular llegó el momento de construir la nueva arquitectura financiera para la expansión del poder de base del poder de las comunas de la economía comunal es lo más importante que tenemos que hacer camarada por eso las comunas y los consejos comunales escuchen este concepto debe ser tienen que ser el espacio para construir el socialismo territorial para construir las cinco dimensiones del socialismo que creó la genialidad de nuestro comandante Hugo Chávez hay que construir las cinco dimensiones y donde lo vas a construir en las nubes en Marte donde uno vive compadre comadre en el barrio en la esquina en la cancha en la calle en la comunidad con hombres y mujeres de carne y hueso vecinos y vecinas compatriotas y compatriotos los cinco dimensiones del socialismo construirlo ahí en lo territorial la dimensión política fortalecer la participación del pueblo la educación del pueblo la motivación del pueblo para participar decidir la dimensión económica quizás lo más importante compañero fortalecer la economía local comunal concreta familiar intercomunal la tercera dimensión la dimensión social el carnet de la patria y las misiones y grandes misiones en las comunas el carnet de la patria es un instrumento para ustedes quien participa como participa es más uno debe votar con el carnet de la patria si lo convoca digo en la comunidad ya llegará el momento en que votemos a nivel nacional con el carnet de la patria va a haber sorpresa va a haber sorpresa para que sean serios para que sean serios pues miren digo que en la comunidad hay una asamblea una reunión se va a hacer una consulta y uno puede mira con el código QR RUN emite su opinión vota la cuarta dimensión es la dimensión ética moral educacional cultural espiritual y donde se desarrolla eso si no en la comunidad si no con los niños y las niñas y el trabajo cultural el trabajo deportivo si no en las escuelas en los liceos en los grupos de teatro ¿qué pasó? ¿por qué se emocionaron? mira esta barrigona vale que viva en las barrigonas de la patria y los barrigones también barrigonas y barrigones que belleza vale dale un pase tenemos un pase a Cogedes bueno vamos a darlo ahorita pues ya si está bien toma 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 llévate eso aquí tenemos el pase a Cogedes y al Estado Lara atención Cogedes atención Lara entonces para redondear el socialismo la cuarta dimensión es la espiritual la ética la moral la educativa la cultural y la quinta dimensión ¿cuál es? la dimensión latina pues la quinta dimensión es el socialismo territorial y al ustedes el poder comunal concreto de base el poder del pueblo es lo más grande que podemos tener yo por eso invité porque yo quiero hacer un plan especial dado que tenemos que remontar una cuesta y avanzar en las ciudades quiero saludar a los constituyentes presentes los constituyentes del poder comunal aquí hay un compañero que conoce muy bien este tema constituyente Julio Chávez presidente de la comisión de los consejos comunales y comunas de la asamblea constituyente Julio Chávez conoce muy bien el tema de las ciudades Barquisimento Carora fue alcalde en Carora y desarrolló el primer proceso popular constituyente para transformar esa alcaldía y avanzó más o menos bastante igualmente quiero saludar a los constituyentes a Noris Herrera Rodríguez vicepresidenta de Caracas y mira Noris Herrera estudió la primaria de primer grado a sexto grado con nuestra próxima alcaldesa Erika Faría Peña igual quiero saludar a este constituyente de Aragua Ismael Morales Torres de Barinas Rafael Eduardo Rojas del Guarico Adrián Maestre Balsa de Aragua el gran Marco Sosa Marco Sosa en todas las batallas a Osvaldo Saavedra de Carabobo a Rosa Francia Guzmán bienvenida del Delta Macuro a Elvis del Carmen Hidalgo Rivas Elvis del Guarico del Estado Sucre a Joel Lugo Rauseo del Estado Trujillo a Néstor Delgado Serrano Viva Trujillo del Estado Vargas de aquí de La Guaira Yasmín Yasmira Reyes Lorca Vargas son los constituyentes que el pueblo eligió postulado por los sectores de comuneros y comuneras del país recuerden que la constituyente ha sido una creación genial de la revolución llegó la constituyente y llegó la paz la paz se hizo así que es muy importante las cinco dimisiones dimensiones del socialismo construido en lo concreto motivando al pueblo el socialismo es la esperanza el socialismo es la superación de todos los vicios que la sociedad capitalista en cada espacio ha metido los vicios del egoísmo del individualismo de la mezquindad de la intriga de la división de la explotación y la opresión de los seres humanos de la opresión explotación y saqueo de los pueblos de la humillación de los pueblos del empobrecimiento y la miseria de millones de seres humanos en el mundo es el capitalismo el responsable y el capitalismo es el responsable de la guerra económica que tenemos que controlar y vencer definitivamente más temprano que tarde acorralarla dominarla y eso solo lo puede hacer el pueblo porque no está de más nunca recordar que solo el pueblo salva al pueblo y salva a la patria y salva a la comunidad y salva a la familia solo el pueblo yo por eso invité porque yo quiero hacer un plan especial para Caracas así lo anuncio estoy trabajando con la compañera Erika Faría un plan especial para convertir a Caracas en una ciudad modelo una ciudad comunal moderna del siglo XXI organizada en las parroquias en las comunidades en los urbanismos en los barrios en un gran poder comunal que sirva de ejemplo para todo el país y para el mundo y podamos cantar lo que dice el himno seguir el ejemplo que Caracas dio como ciudad comunal una ciudad moderna bella avanzada del siglo XXI más bella más recuperada aún que lo hemos lo que hemos logrado que reconozcan los problemas lo que está haciendo Erika recorrer barrio a barrio yo le dije a Erika compañera Erika cuenta con todos los recursos con todo el apoyo y hagamos un plan miren el plan que estamos haciendo miren el plan para construir una ciudad comunal del siglo XXI una ciudad avanzada del siglo XXI miren el plan Erika está recorriendo barrio por barrio yo la invité hoy iba para el barrio a la Morán le pido excusas a la gente de la Morán porque se la quité por hoy iba para el Junquito también saludo a la gente de la Morán la Morán la Morán eso es frontera la Morán es frontera de San Juan Antímano y 23 de enero que es en la mitad ahí y el Junquito para arriba para allá debe estar ya haciendo frío en el Junquito ahora en el mes de noviembre Boquerón la carretera vieja por allá Boquerón si vas para acá niño Jesús si vas para acá se me olvidó el nombre de aquí las brisas de propatria las brisas yo me la pasaba por ahí en las brisas en el colegio fe y alegría por toda esa zona ahora yo le dije tres dimensiones del plan y lo pongo como ejemplo sé que me está escuchando Carmen Meléndez gobernadora del estado Lara sé que me está escuchando Margot Godoy gobernadora del estado Cogede porque voy a hacer un pase con ellas dos mujeres gobernadoras así es que se gobierna ojalá las mujeres gobernaran todas las gobernaciones del país todas las alcaldías del país creo en las mujeres creo en su poder en su capacidad en su amor hacen las cosas de verdad con sinceridad con lealtad ahora tres dimensiones del plan compañera Kira compañero Freddy compañero vicepresidente Manuel Quevedo para Caracas ya lo está trabajando esta líder es una líder importante tener líderes lideresas la primera dimensión lo local lo concreto levantar el plan de prioridades y de acciones inmediatas en cada barrio que recorra cuál es la prioridad el asfalto la cancha y la escuela vamos a caerle de una vez cuál es la prioridad la casa de alimentación la iluminación y el trabajo de la casa de cultura vamos a caerle de una vez cuál es la prioridad la salud la recuperación la recuperación de barrio adentro vamos a caerle una vez lo local lo concreto es lo primero el transporte bueno ya va pero escucha mira la planificación escucha la planificación dentro de la nueva etapa del poder comunal y estoy poniendo a Erika porque sé que Erika va a convertir a Caracas en un ejemplo urbano es la ciudad que reúne la mayor diversidad del país en Caracas viven orientales llaneros andinos zulianos occidentales guaros en Caracas vive todo el mundo y los caraqueños la mayoría de los caraqueños somos hijos de gente que vino de fuera de Caracas bueno la generación que acaba de nacer no es tan así nuestros hijos ya son hijos de caraqueños pero Caracas tuvo su expansión en la población entre los años 40 50 60 y 70 que vinieron de todas partes del país a encaramarse en los barrios en la montaña huyendo de la miseria de la pobreza en los campos del país la migración del campo a la ciudad entonces fíjense ustedes Caracas ejemplo de poder comunal Caracas ciudad comunal del siglo XXI primer elemento que es un esfuerzo heroico supremo levantar el plan de cada consejo comunal e ir organizando las comunas para tener el plan concreto por donde vas haciendo el recorrido Erika y todo tu equipo va trabajando por donde pasemos tenemos que dejar algo tenemos que transformar tenemos que cumplir todos los compromisos y promesas que hagamos todos todos primer elemento segundo elemento del plan en el caso de Caracas el plan parroquial Freddy Jorge que han sido alcaldes de Caracas el plan para la parroquia cuáles son las prioridades de la parroquia cuál es la prioridad de la parroquia del valle de la parroquia Sucre Antímano Macarao cuál es la prioridad de la parroquia Junquito San Juan no estoy hablando de Caracas del municipio Libertador por ahora lo estoy poniendo como ejemplo camarada escúchenme escúchenme bien por favor lo estoy poniendo como ejemplo porque está Erika Faría es invitada especial y estamos haciendo el plan para Caracas pero tengan la ciudad la seguridad que también lo estoy haciendo con José Vicente Rangel Pepe Rangel el próximo alcalde del municipio Sucre del estado Miranda para ir a petar a Caucahuita como decían ustedes muy bien pero vamos a seguir vamos a concentrarnos en este ejemplo para asimilarlo porque toda una jornada de trabajo para tomar nota para tomar acciones ¿cuáles son las prioridades de esa parroquia de cada parroquia? estoy seguro que una de las prioridades es el transporte en muchas de estas parroquias que se ha deteriorado producto de nos quemaron 500 autobuses quemaron más de 100 200 camioneticas en el país en la Guarimba nos dejaron arrimpelados como dicen y estamos recuperando invirtiendo pero tenemos que saber dónde es más prioritario segundo nivel la parroquia planificar para que la parroquia tenga sus obras Jorge Freddy ustedes saben bastante de eso porque pasaron por ese candelorio de ser alcalde de Caracas la vega mis camaradas de la vega el paraíso el valle coche la zona sur de la ciudad Caricuao Caricuao Macarao Macarao bueno pero sigamos primer elemento el plan local de la comunidad y eso solo podemos hacer por consejo comunal y por agregación de consejos comunales y por recorrido de caminar y ver tomar notas priorizar y actuar segundo elemento el plan por parroquia y el tercer elemento el plan para toda la ciudad los problemas gruesos de la ciudad que son seguridad transporte servicios públicos etcétera etcétera cuando crucemos esas tres matrices vamos a tener un poder para solucionar problemas y para mejorar la calidad de vida y si vamos a poder ver el nacimiento y el reverdecer de una ciudad comunal yo quiero que la primera ciudad comunal que nazca en el país sea la ciudad de Caracas lo digo como presidente caraqueño y al lado de esas ciudades nazca la ciudad de Barquisimeto de Maracaibo de Valencia de Puerto la Cruz de Barcelona de Puerto Ordaz de Ciudad Bolívar de Maturín de San Cristóbal las ciudades comunales Maracay Turmero Cabrima Lagunilla San Juan de los Morro San Felipe Coro Barina se dan cuenta camaradas avanzar avanzar hacia objetivos grandes las ciudades comunales eso nos va a obligar a organizar mejor los consejos comunales y para eso es que yo le dije a Erika Erika como una vez le dije al almirante en jefa Carmen Teresa Meléndez le dije almirante en jefa váyase para Lara la nombro madrina del estado Lara y vaya y derrote al gobernador que estaba allí Jerry Falcón misión cumplida de aquí sale del ministerio de la presidencia ahora es gobernadora así va a ser Erika Faria próxima alcaldesa de esta ciudad natal del libertador Simón Bolívar todo mi apoyo todo mi abrazo Erika ¿Cómo va tu plan? pues sabes que estamos en cadena ¿Cómo va el plan de construcción de la ciudad comunal de Caracas? un aplauso de recibimiento a nuestra invitada especial del día de hoy Sí jefa debo decirle que ya hemos recorrido 14 parroquias y nos hemos encontrado también con las organizaciones y movimientos y hemos puesto una tarea para el día 23 de noviembre vamos a hacer simultáneamente las asambleas de los consejos comunales y comunas en las 22 parroquias de Caracas para recibir lo que hemos denominado como usted lo dijo el plan de acción concreta el plan concreto de acción de cada comunidad y esas obras que van a estar en ese plan concreto de acción son el primer nivel que usted ha planteado en el trabajo que estamos haciendo para la construcción de la Caracas comunal y socialista y en los recorridos ya hemos podido identificar con nuestro pueblo y nosotros mismos en el recorrido nueve problemas que son los problemas de la ciudad entre los que están los servicios que usted nombró pero también la recuperación y el mantenimiento de espacios para la cultura para el deporte para el encuentro para el debate para la reflexión de la Caracas que queremos de la Caracas socialista y comunal que usted ha planteado el día de hoy eso es algo muy importante porque la vida no solo es amargura y compromiso la vida también es echar un pie de vez en cuando ¿verdad? compartir reírse ir a ver un buen grupo de teatro buen grupo musical si algo tenemos que reconocer de estos años del compañero Jorge Rodríguez es que logró recuperar los espacios públicos que estaban abandonados durante casi un siglo en la ciudad de Caracas todo el centro de la ciudad sonríe Jorge está como triste tiene nostalgia porque y bueno convirtió algunos lugares por ejemplo la plaza Diego Ibarra ¿se acuerdan como era? lo llamaban Hanoi Saigón es la cosa un desastre claro uno tiende a olvidar porque ya uno la ve recuperada ya pasa por ahí y se olvida que eso era un desastre todos los espacios de la plaza Bolívar la plaza venezolana la casa natal del libertador todo ese corredor la avenida Bolívar 30 teatros de la ciudad de Caracas el teatro Simón Bolívar en la plaza la plaza Bolívar estaba abandonado por 40 años ahora es un teatro bellísimo de primer nivel del mundo se hacen espectáculos internacionales el teatro Katia estaba abandonado hace 30 años muy importante los espacios públicos una ciudad es lo que les digo la planificación local los problemas locales la planificación parroquial y la planificación de la ciudad la ciudad bella la ciudad alegre la ciudad moderna la ciudad que tenga espacio yo siempre he soñado Erika y vamos logrando lo poco a poco en Caracas porque estoy hablando de Caracas porque soy caraqueño conozco muy bien esta ciudad como conozco otros lugares del país pero yo me crié aquí caminando esta ciudad desde niños desde chamos chiquiticos yo siempre he soñado un gran espacio sociocultural donde brille el teatro la alegría la seguridad la diversión para los niños la atención los servicios que vaya desde Chacaito la frontera de Caracas todo el boulevard completo de Sabana Grande recuperado por Jorge Rodríguez también la previsora Plaza Venezuela Los Caobos Avenida Bolívar el parque El Calvario Avenida Sucre el parque El I Primera y llegue hasta la Plaza Sucre de Catia un gran corredor de unos 25 30 kilómetros donde la gente pueda ir a pasear en bicicleta en patines a pie en carruaje haya carruaje haya cosas para los niños teatro música presentemos los mejores artistas de aquí y del mundo que la gente vaya a disfrutar un gran corredor que además disfruten todos los que vienen a Caracas siempre y ustedes por ejemplo hoy miércoles pudieran ir estuvieron en esta reunión y se van a vacilarse aquí a Shakira y por qué no en bicicleta son sueños que uno tiene para que Caracas brille para la cultura para el turismo nacional para el turismo internacional además en Caracas tenemos fíjense ustedes algo que se da de manera natural Caracas es la cuna de los libertadores alguien me decía me van a perdonar la comparación si alguien se ofende pero alguien me decía imagínense ustedes alguien del mundo hace muchos años cuando yo era canciller yo lo llevé a esa persona un líder del mundo a la casa natal del libertador Simón Bolívar y después lo llevé al panteón nacional y él estaba lloraba se le salían las lágrimas y me decía esto es increíble es como ir a Jerusalén imagínense ustedes que hubiera una casa natal de Jesús el Cristo Redentor y tuviéramos donde estuviera su cuerpo su resto ustedes tienen al Redentor de América a Simón Bolívar y su casa natal el panteón eso tiene un interés turístico cultural histórico que se pierde de vista para el mundo toma nota camarada pero además ahora eso ha complementado porque ahora la gente va a visitar al libertador Simón Bolívar y luego se va al cuartel de la montaña a rendirle honores a nuestro comandante Hugo Chávez que está en el cuartel de la montaña vigilando en vigilia permanente no les provoca ir ustedes al panteón y al cuartel de la montaña ahí tenemos puntos de interés histórico revolucionarios bueno vamos a hacer los pasos gracias Erika vamos mira impulso nuevo uno necesita renovar el impulso todos los días renovar es como cuando uno va por ejemplo subiendo Guareira Repano y a la hora te tienes que parar agarras aire te metes un buche de agua agarras aire te tomas un poquito si llevas papelón con limón y sigue un nuevo impulso ¿verdad? necesitamos renovar el impulso permanente en la construcción del poder de base del poder comunal y para mí la llegada de Erika Faria a la alcaldía de Caracas va a ser el impulso más grande que Caracas pueda recibir el regalo de Navidad más grande que pueda recibir nuestra ciudad ¡Que viva Erika Faria! ¡Viva! bueno vamos para Cogede que casualidad Erika viene de ser gobernadora en Cogede el pueblo del llano la acogió como su hija la asumió como su hija y vamos entonces a dar un pase para mostrar lo que el poder comunal está haciendo en términos concretos vamos a la inauguración de la casa de alimentación Simón Bolívar en el municipio Ezequiel Zamora adelante gobernadora del pueblo de Cogede Margot Godoy camarada sí feliz noche presidente reciba el más caluroso de los saludos para usted y para todo el pueblo que le acompaña y debemos pedir disculpas pero tenemos que enviar también el saludo caluroso a esa hermana en Chávez a nuestra hermana Erika Faría podemos dar fe del trabajo y sabemos que va a lograr acompañar y reimpulsar el trabajo desde aquí presidente nos encontramos desde muy tempranas horas del día pues celebrando una nueva victoria de la revolución de la mano de nuestro pueblo aquí está Manuel el líder del club está Eduard un joven productor de toda la red que se está generando en torno a las casas de alimentación está la compañera Dulce de las brigadas Somos Venezuela la fuerza armada nacional bolivariana el alcalde bolivariano y este hombre que para mí va a ser ese esfuerzo y ese impulso que usted está diciendo con nuestra hermana Erika en la alcaldía bolivariana de Ezequiel Zamora nuestro próximo alcalde el compañero Rafael Alemán vamos a invitar a nuestro pueblo a inaugurar esta casa de alimentación estas 74 casas con esta vamos a llegar a 93 casas de alimentación para proteger a más de 18.600 personas mujeres embarazadas niños niñas personas con discapacidad pero bueno quiero que sea esta joven sujei que desde muy temprano presidente está ávida de comentar esta experiencia esa expansión del poder popular se va a dar en la medida en que sigamos transfiriéndole poder al pueblo en que seamos un gobierno que se constituya en ese punto de apoyo para convertir a Venezuela en una Venezuela potencia voy a dejar en el uso de la palabra esta mujer que le va a comentar todo lo que ha sido la experiencia para llegar aquí a atender a más de 200 personas de este barrio popular llamado Simón Bolívar como nuestro libertador buenas tardes presidente Nicolás Maduro reciba un cordial saludo revolucionario y el chavista este mi nombre es Sugei Zambrano yo soy madre laboradora de esta casa de alimentación Simón Bolívar Simón Bolívar este nosotras somos cinco madres laboradoras este tenemos una data de 200 misioneros los cuales trabajamos con niños niñas adolescentes con déficit nutricional y atendemos adultos mayores atendemos este madres lactantes madres lactantes embarazadas y discapacitados este mi experiencia como como madre laboradora de esta casa de alimentación es que arduamente me levanto todas las mañanas con amor con felicidad a cocinar a estos 200 misioneros este aportándole un poquito de ayuda ya que esta guerra económica está un poquito difícil este ay Dios bueno aquí está va a continuar y también quiero agradecerle presidente por esta gran labor de verdad que este la comunidad nuestra comunidad Simón Bolívar está demasiado orgullosa este por por esta gran inauguración le damos las gracias a nuestra camarada y gobernadora Margao Godoy que hizo posible junto con usted esta gran inauguración queremos vamos a darle un aplauso pues a su hey presidente no queremos despedir este pase sin antes darle la oportunidad a Eduard Eduard es un joven que va a comentar la experiencia que ha venido impulsando el ministerio de las comunas para lograr que esta casa sea un puente hacia la vida para incorporar a la familia para producir lo que esta casa va a demandar hemos estado conversando aunque cuando la luz no ayuda el equipo tiene las imágenes de apoyo de lo que están siendo estas unidades productivas pero vamos a dar que sea Eduard este joven que desde muy temprano nos está enamorando con su experiencia el que la comparta con todo el país y le haga también un llamado a todo el pueblo para sumarse con solidaridad a proteger al pueblo a través de la gran experiencia de las casas de alimentación adelante Eduard bueno buenas noches presidente mi nombre es Eduard Blanco soy habitante acá de la comunidad Simón Bolívar bueno presidente en esta ocasión quiero mostrarle como a través de la revolución bolivariana ha sido posible el financiamiento de tres unidades socioproductivas de gallinas ponedoras estas gallinas tienen aproximadamente un mes y aproximadamente en mes y medio vamos a tener la producción de uno a dos huevos por gallina diariamente proceso del cual hemos nosotros seguido de cerca ya que este producto vamos a estarlo arrimando a nuestra casa de alimentación debido a esta guerra económica a la cual nos tiene sometido el imperio norteamericano seguidamente presidente también fuimos beneficiados nuestro punto y círculo en nuestra comunidad por dos unidades de cerdo las cuales cada una está contentiva de diez cerdos y en este momento nosotros estamos haciendo una muestra a todo el pueblo de Venezuela de cuatro cuatro cerdos que hemos traído acá para que usted visualice todo el pueblo de Venezuela la producción que nosotros como pueblo estamos empoderándonos para así llevar a cabo lo que el comandante Chávez quiso que fue salvar al pueblo que el mismo pueblo salve al pueblo a través de este socio de este proyecto socioproductivo presidente nosotros vamos a estar arrimándole a la casa de alimentación aproximadamente cincuenta kilos por carne carne porcina para hacer el regionamiento de todo lo que es el menú para que la gente tenga su proteína tenga su carne porcina tenga sus vegetales todo producido acá en nuestra comunidad seguidamente presidente tenemos acá lo que son las semillas para las carahotas para la producción de carahotas en nuestros patios productivos patios productivos del pueblo patios productivos acá cultivados en nuestra comunidad en nuestro punto y círculo que es garantía de la revolución bolivariana acá tenemos también en nuestro punto y círculo un camarada que decidió pues sacarle provecho a su pensamiento y a la oportunidad que le brinda a usted como comandante en jefe y como presidente a la revolución delegado del comandante Chávez de producir lo que son los productos de limpieza presidente pero dejemos que sea él el que nos cuente su experiencia de cómo fue y cómo es la elaboración de estos proyectos buenas noches presidente Chávez vive lucha independencia y patria socialista buenas noches camarada este bueno este proyecto este fue iniciado desde formado por unidades de producciones familiar que está integrada por mi padre mi hermana y mi esposa esta iniciativa comenzó gracias a que desde muy pequeño a mí siempre me gustó la química por decirlo de alguna manera presidente y entonces gracias a las políticas implementadas por usted y por esta camarada que usted discúlpeme el que lo toque tanto y la compañera Erika no se equivocaron al colocarla al frente de este pueblo invicto de Cogede no está de más también agradecer a Fundemi al Ministerio de Comunas y a Fundacomunal que gracias a ellos las políticas implementadas por usted y por nuestra camarada Margao esto está siendo posible como usted lo ha dicho en otras oportunidades solo el pueblo salva al pueblo y aquí estamos dando la palabra para adelante bueno aquí está el pueblo aguerrido de Cogedes de San Carlos comprometiéndose con el futuro de la patria comprometiéndose con la paz pero sobre todo presidente retribuyéndole tanta lealtad tanto trabajo así que bueno vamos a devolver el pase para ver si usted tiene alguna inquietud presidente que nosotros con mucho gusto podamos responder y seguir recibiendo esas instrucciones que escuchamos con mucha atención y quiero aprovechar la oportunidad de ratificar mi compromiso el compromiso del gobierno y el compromiso de estos hombres que van a complementar estos anillos de protección en las nueve alcaldías bolivarianas Cogedes se compromete en mantenerse invicto y productivo adelante presidente Margot Godoy esta joven venezolana gobernadora del estado Cogedes hoy están cumpliendo un mes apenas parece que ya tuvieran dos tres años de trabajo de tan intensa actividad que hemos tenido todos estos días hace un mes hoy es 15 de noviembre el 15 de octubre obtuvimos una gran victoria política electoral una gran victoria popular gracias a la participación del pueblo gracias Margot Godoy queda inaugurada oficialmente la casa de alimentación Simón Bolívar saludo a Edward Blanco a Rafael Alemán a Dulce a Suaje a toda la comunidad trabajo trabajo y más trabajo y ahora nos vamos al estado Lara allá tenemos a otra gobernadora del pueblo la almiranta en jefa la esperanza llegó a Lara vamos a inaugurar un nuevo espacio comunitario gallones de Pau 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 por ahí está Carmen Teresa Meléndez Riva ya saben gobernadoras compañeros hay que hacer un gran esfuerzo porque dentro de cuatro semanas tres semanas y media tenemos elecciones para alcaldes y alcaldesas en los 335 municipios del país yo llamo al pueblo a participar a prepararse en la maquinaria 4x4, para participar masivamente. Nadie se puede quedar sin votar. Es el momento de ejercer el poder político, para elegir alcaldes, alcaldesa. Ya nosotros hemos elegido constituyente, primer anillo de protección de la paz del país, los constituyentes, de la estabilidad. Hace un mes elegimos a los gobernadores y gobernadoras. Segundo anillo de protección. Ganamos 18 gobernaciones. Y ahora vamos por el Zulia, compadre, va a ser el número 19. Naguara, que molleja. Y ahora el 10 de diciembre tenemos la elección de alcaldes y alcaldesas. Vamos, mira, paso a paso. Constituyente, victoria popular. Gobernadores y gobernadoras, victoria popular. 10 de diciembre, alcaldesas y alcaldes, victoria popular. Y el próximo año es a prepararnos, porque vamos para las grandes ligas, compadre. Presidencia de la República, poder popular revolucionario en la calle. A prepararse para la batalla y para la victoria. Yo llamo a todo el mundo a prepararse, 10 de diciembre, a pensar que estamos en diciembre y la gente los viernes, los sábados, la rumba, la cosa, la gaita, ustedes saben, ¿verdad? Así se ha amanecido, usted va a votar. Después se va para su casa, se toma un sancochito, se sacude y se acuesta un rato. Pero todo el mundo a votar, compadre. Con el carné de la patria, ¿dónde está el carné de la patria? A votar, a votar, poder popular, a votar, a votar. Poder popular, a votar, a votar. Todo el movimiento del carnet de la patria, todo el movimiento Somos Venezuela, atención, a prepararse para decidir, la participación del pueblo es básica para nuestra democracia. El chavismo ha dado una gran lección de movilización y compromiso con la revolución. Y las comunas y el poder popular representan ese protagonismo, esa corresponsabilidad. Y eso mira, eso va así. Cada vez que hay elecciones, el poder popular debe activarse, el 4x4, de manera unitaria en las bases. Prepararse para participar y triunfar. Bueno, vamos a darle un pase a esta gran triunfadora del Estado Lara. Está cumpliendo hoy un mes que el pueblo del Estado Lara le dio la victoria. Le metimos una paliza a Henry Falcón, gobernadora. Adelante, querida compañera. Buenas noches, mi comandante en jefe y buenas noches a toda Venezuela. Desde aquí, desde la comunidad Brisa del Valle, de la parroquia Santa Rosa, del municipio Iribarren, estamos felices en el día de hoy. Hoy, 46 viviendas construidas por el poder popular, 15 años de lucha en estos espacios que no podían ser ocupados por el pueblo. Eran espacios privilegiados y hoy el poder popular tiene 46 viviendas dignas. Casitas bellas para el pueblo, mi comandante. Así que hoy, a un mes de esa gran victoria popular, hemos pasado un día en las comunidades, un día en los barrios, un día de los CLAT, de los consejos comunales y las comunas. Hoy comenzamos con los CLAT en la parroquia Juan de Villegas, en ese día de que se comenzó con la distribución de los perniles y de todos los insumos para las hallacas. Estamos felices, mi comandante, y hoy aquí más felices porque son viviendas dignas para nuestro pueblo, construidas por ellos mismos. Y este es un ejemplo, son casas muy bellas, de tres habitaciones, baño, cocina, comedor, y tienen todos los servicios, agua, luz, calles asfaltadas, mucho trabajo por parte de ellos, pero hoy están felices en esta comunidad de la parroquia Santa Rosa. Vamos a hablar con la familia que le vamos a entregar esa llave que está feliz en el día de hoy. Vamos. Buenas noches. ¿Cómo están por aquí? Bueno, aquí estamos con la familia de Ariel Barrios, de Ariel Barrios y sus dos hijos y su esposa. Aquí estamos, mi comandante, felices. Vamos a entregarle las llaves a esta familia del Poder Popular, construidas por el Poder Popular. Aquí tenemos a Ariel con su esposa, sus dos hijos y en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, le hacemos entrega de la llave de su vivienda digna, construida por el Poder Popular aquí en nuestro querido Estado Lara. Estamos acompañados y estamos de fiesta, tenemos actividades culturales, todas las comunas, los consejos comunales, aquí el partido, el secretario de gobierno, todos juntos, mi comandante. Estamos de fiesta en el día de hoy. Ariel, le voy a pasar la palabra para que saludes a nuestro presidente. Hoy, miércoles de CLAP, Consejos Comunales y Comuna, y seguimos trabajando. Ariel, nuestro comandante presidente, te va a escuchar. Muy buenas noches, presidente. Aquí, desde la comunidad Brisa del Valle y el Consejo Comunal Gallones del Pagos y Sal, le damos la bienvenida a este nuevo espacio comunitario. Gracias, primeramente, a Dios, después a nuestro comandante Chávez y al hijo de Chávez por continuar impulsando este proceso revolucionario en la construcción del socialismo y el empoderamiento del poder popular en nuestras comunidades. Gracias a la almiranta, gracias al equipo que está hoy en este lugar, las comunas, los consejos comunales, los movimientos sociales. Y hay una gran experiencia, nuestro presidente, porque esto que usted está viendo aquí, estos espacios comunitarios, lo logramos netamente nosotros con la Brigada Socialista y netamente por el poder popular, por el empoderamiento del poder popular. Tenemos aquí 46 familias dignas después de vivir en ranchos, de venir siendo damnificados por un desastre de la lluvia. Hoy, nuevamente, podemos decir, aquellas personas que crean en la visión vivienda Venezuela, que crean en este proceso revolucionario, que crean que esto es verdad, que se palpa, que está un nuevo espacio comunitario y que dignifica el poder social y el poder popular en nuestras comunidades. Bueno, mi comandante, aquí está también su esposa, que quiere decirle unas palabras de agradecimiento, mi comandante. Usted es siempre protector del pueblo, se ha convertido en el protector del pueblo y por eso nuestro pueblo de Lara está feliz con todo lo que ha llegado en estos días navideños a nuestro querido Estado Lara. Buenas noches, presidente. Estoy muy agradecida y muy feliz. Le doy las gracias al comandante Chávez, al presidente, a todas las entidades gubernamentales que nos apoyó en este lugar. Tenemos, fue una lucha durante 15 años, este, gracias a Dios, nos apoyó el señor Numa con las máquinas. Tomamos esta ocupación donde el opositor Henry Falcón llegaba y nos decía, nosotros fuimos a solicitarle la tierra y él nos dijo que ni que bajara la corte celestial, él no iba a dar a esta tierra porque era para gente pudienta. Pero, eso, confiamos en la revolución, gracias a Dios, este, tenemos nuestra casa digna para nuestros hijos y gracias a la admiranta, hoy en día que nos va a apoyar y llegó la esperanza a Lara. Bueno, mi comandante, aquí estamos acompañando a las 46 familias y le quiero decir que el Estado Lara tiene 196 comunas, 3.556 consejos comunales y aquí vamos a gobernar con el pueblo, mi comandante. Con todas las dimensiones que usted nombró, ya estamos en un Estado Mayor único, desplegado en las 58 parroquias del Estado Lara para hacer el trabajo con el Poder Popular y con todas las comunidades. Adelante, mi comandante. Bueno, estamos aquí compartiendo con estos niños, mira, qué casualidad, aquí está Cristian, ¿verdad? Cristian, tres niños nacidos hace seis años, ¿tú naciste qué día? ¿Qué día cumples año? El 26 de marzo. ¿Y te llama? Cristian Mendoza. Cristian Mendoza. ¿Tú te llamas? Nicole. Nicole, mira, igual que yo. ¿Y qué día naciste? ¿Cuándo cumples año? El 4 de mayo. ¿Y tú te llamas? Eduimar. Eduimar. ¿Y naciste qué día? El 6 de mayo. Ellos nacieron en el año 2011. Estábamos nosotros en plena batalla, 2011. Él nació el 26 de marzo. Ella nació el 4 de mayo, una semana después. Y ella nació el 6 de mayo, dos días después. ¿Ah? Tres niños, niñas de seis años. Son nuestra esperanza. Y son nuestro compromiso también. Este compromiso que llevamos por dentro. Los tres están estudiando. Ya les pregunté. ¿Ustedes están estudiando? Sí. ¿Se saben, por ejemplo, se saben las vocales? ¿Ah? Vamos a decir las vocales a la una, a las dos, a las tres. A, E, I, O, U. Otra vez, pero duro, duro, que se escuche. Un, dos, tres. A, E, I, O, U. ¿Viste que sí están estudiando? ¿Y se saben el abecedario? Cristian, ¿cómo es el abecedario? A, B, C, D. E, F, G. H, G, J, A, K, L. T, M, L. Seis años, un aplauso. Ahorita me lo dijo completo. Lo que hace, se emocionó. Excelente. Bueno, yo lo felicito. Y por estas niñas, y por estos niños, estamos construyendo la esperanza del futuro. Te felicito. Gobernadora Carmen Teresa Meléndez. Sigamos construyendo viviendas con el poder comunal, con los consejos comunales. Sigamos construyendo viviendas con las comunas. Sigamos avanzando con mucha fuerza. Sigamos construyendo, construyendo. Y hoy esta asamblea ha arrojado un conjunto de orientaciones bien precisas. De nuevos anuncios. Y de un nuevo impulso. Yo quiero que muy pronto estemos viendo el plan para retomar los bancos comunales y los planes de inversión de la economía comunal. Yo quiero muy pronto estar aprobando el plan de inversiones y de construcción de vivienda a través de las comunas del año 2018. Y yo quiero muy pronto Erika Faría estar aprobando todos los recursos de la Caracas del siglo XXI. Me voy a despedir de ustedes. Jornada bella de socialismo comunal. Jornada motivante. Jornada de construcción. Que viva el poder comunal del país. Que viva las comunas socialistas. Que viva la esperanza y el futuro. Que vivan los niños y las niñas. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Siempre venceremos. Saga un parrandero si vengan a ver qué bonito traje lleva a esa mujer. Saga un parrandero si vengan a ver qué bonito traje. Intervención del jefe de Estado venezolano en esta gran... ¡Anda! Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte.